¡Bienvenida! ¡Ay, por favor, me muero! ¡Boo, te puedo vender! Hoy Paca no está, así que le estoy echando una mano en la tienda. ¡Qué mono es! Por favor, yo no sabía que los fantasmas eran tan monos. Pero me ha dicho que mejor no hagan nada con la caja. ¡Ay, que no te dejan tocar el dinero, Boo! ¡Qué mono! ¡Hola, animalitos cocineros! ¡Soy Leven! Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Animal Crossing New Leaf. Welcome, Amiibo. Y mirad, chicos, por favor, la peluca de Tina. ¡Qué bonita es! Con los tentáculos hechos un lazo por detrás. Y la blusita. De momento no tengo todavía el vestido porque no tenía suficientes cupones. Pero bueno, me he puesto una falda negra y arreando. ¡A que es bonito! ¡A que es bonito! Y bueno, chicos, hoy es sábado. Y hoy es el torneo de pesca. Y estoy preparada para machacar a mis vecinos. Para batir los récords. Primero tengo que saber que... Imagino que será el pez más grande. Pero por si acaso me dice alguna especie en concreto, tengo que ir a hablar primero con Martín. ¡Hola, Martín! Para el torneo de este mes, la perca es lo que se lleva. ¡Ah, muy bien, chicos! Pues solamente percas. Ni qué decir, tiene que quien atrape la más grande se alzará con la victoria. ¿Quieres saber algo más? De momento no, Martín. Pero que sepas que ese trofeo es mío. Ya me quito dulce. Ya me quito dulce el último. Que me quedé solamente con el de plata, con el segundo puesto. Pero esta vez voy a ganar. Ya verás. A ver, a ver, que sea una perca, que sea una perca. ¡No, una carpa, maldita! No me vale. Vale, esa zona, ¿qué podríamos hacer? ¿Podríamos plantar arbustos entre medias del bambú? ¿Vosotros sí que os tenéis bambú en vuestro pueblo? ¿Cómo lo tenéis? Me gustaba la idea de tenerlo cerca del agua. Y lo planté aquí al lado del río. A ver si esto es una perca, por favor. Sea una perca, sea una perca. Vale, concéntrate, pez. Ahora mismo tienes que pensar que eres una perca. Piénsalo. Piénsatelo. A ver, por favor, que sea una perca, que sea una perca. ¡Maldita carpa! Vale, chicos. Este vídeo, como me quiero hacer con el trofeo y me gustaría que lo vierais, para que no se haga eterno, lo que voy a hacer son cortes. Y cuando esté pescando, os lo mostraré. Y además así hago más cositas. ¿Qué os parece? Vamos allá. Aquí está Aristo. Aristo, ¿dónde me estás pescando? ¿Qué te cuentas? Cuando echas el anzuelo, ¿te fijas bien en la dirección que lleva el agua? Y observas también hacia dónde apunta la sombra del pez. ¿Me tomas el pelo? Que no se diga que no comparto mi sabiduría con los principiantes. ¿Perdona, Aristo? Esto es personal. Ahora es personal, Aristo. ¡Ay, repollo! Tú seguro que estás pescando para comer. Repollito. ¿Ha habido suerte con los peces, Leven? Por la cara que me pones, no sé qué pensar. Vaya, pues por si acaso tendría que ponerme las pilas y pillar un pez bien grandote. De pelusilla. ¡Qué mono, repollo! Vamos a hacerle un club de fans, ¿vale, chicos? El club de fans de repollo. Aquí está Antonio. Antonio también me quiere quitar el premio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Has pescado algo? ¿Estás por ahí tocándote las narices porque no consigues pescar nada? ¿Perdona, Antonio? Pues haces mal. Mientras tú andas por ahí de cachondeo, yo voy a pescar algo gigantesco. Pero ¿desde cuándo tienes estos zumos, Antonio? Yo te tenía a ti por unos hormigueros amables. Vale, y bueno, ¿qué ha pasado? Vale, vale, yo a lo mío. ¿Aristo? ¿Qué tal va? ¿Has pescado algo? Yo, vamos, yo llevo mil ya, ¿eh? Mentira. No llevo ni una. Por favor, que esta sea, que esta sea. Toma, Aristo. Toma. En tu cara, chicos. En tu cara. En tu cara. He pescado una perca. Qué impresión de verla de cerca. Vale, esta mide 49,9. Vale, chicos. Uy, qué pez más chiquitito hay ahí. Vale, voy a colocarla aquí abajo. Es importante ir superando los récords para que te vayan dando muebles y cositas, Martín. Así que yo intento pescar mucho. Esta sé que no va a ser una perca, evidentemente. Yo... ¡Ay, qué bonito! Yo intento pescar muchos peces de los que me piden, o bichos. Si es el caso, de papilo. Y se los voy dando, pero ordenadamente. Primero le voy dando de los más pequeños y luego ya le voy dando más grandes. Osunio está pescando allá en las flores. Osunio, estás un poco perdido. Vente para acá. No pesques en las flores. ¡Ay, han crecido los kakis! Bueno, chicos, creo que he conseguido tener todas las frutas posibles. Creo que ya las tengo todas. Me ha costado viajes a la isla. Me ha costado pedírselas amigos. Pero creo que por fin las tengo todas. Hará falta ver, ya que tengo todas las posibles, cómo distribuyo todos los árboles y cómo hacemos bonito. Y está... Vale, por aquí hay otra. A ver. Venga. Pica. Venga, 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 venga. ¡Sí! ¿Y esta cuánto mide? Esta mide... 49,1. Vale, esta es un poco más pequeña. Así que la voy a colocar delante de la otra. Para saber que tengo que darla primero. Vale. Vamos a seguir pescando. Esta vez no me van a quitar el premio. No me lo quitan. Venga. ¿Otra, otra, otra, otra? No. ¿No os pasa, chicos, que cuando queréis un pez no sale nunca? Y cuando no lo queréis sale una y otra y otra vez. Porque mira que la perca es común, ¿eh? Mira que es común. ¿Ariso? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Venga, que esté uno grande! Madre mía, listo. Ya verás. Ya verás qué paliza te voy a pegar. ¡Si consigo pescar una maldita perca! Mira, ahí está Dulce. Dulce aún saborea la victoria del anterior... Del anterior torneo. ¿Qué te cuentas, Dulce? Me ha parecido ver peces bastante grandes hoy. Menos mal que no nos tenemos que mojar para pescarlos. Sí, no te fíes de la carita de buena de Dulce. Ahí donde la ves... Que es súper mona, por cierto. Ahí donde la ves hay una pescadora... Nata, bajo desapariencia... Blandita y mona. Hay una pescadora despiadada. A ver. Tú que estás escondido detrás del árbol. Venga, 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 venga. Sí. Venga, vas a hacerlo, vas a hacerlo, vas a ser una perca. Vas a ser... ¡Sí, perca! ¿Cuánto mides? Mides... ¡Oh, estás más grande aún! Perfecto. Vale, pues mira, voy a ir... Me voy a ordenar esto así. Y voy a ir a darle las dos primeras. Vamos a ver quién lleva de momento el récord. Martín, mira lo que te traigo. Mira lo que te traigo, Martín. Oh, te estaba esperando como agua de mayo. ¿Me traes buenas noticias en forma de pescado? Por cierto, espero que recuerdes el reglamento. Una vez que mida la pieza, será mía para siempre. Sí, ya sé que te la vas a comer, Martín. Venga, va. Vale, primero te voy a dar esta, que es la más pequeñita que he pescado hasta ahora. ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo. ¡Oh! Vamos a echarle un vistazo a esto que me has traído. ¡Oh, una perca! ¡Oh, es lo que me has pedido! ¡Mmm! Vaya, vaya. Esta pieza mide... ¡49,1! No está nada mal. ¡Oh, qué lástima! ¡No me digas! No has partido ningún récord. No todo el monte es orégano. ¿Qué dices? ¡Dulce! ¡Dulce, maldita seas! ¡54,9! Ni siquiera la más grande que tengo me vale. Esa osa me va a arruinar. Esa osa me va a arruinar. Pues nada, chicos. Sabemos que tenemos que bater el récord de dulce, que son 54,9. Madre mía, Martín. No te cortas un pelo, ¿eh? Pues nada, chicos. Vamos a tener que seguir. ¿Qué tal os unió? Acabo de tener una gran idea. Cuando acabe el torneo de pesca, hagamos una fretanga de pescado. Pero si se la queda toda, Martín. ¿Qué me estás contando? Como no os invite él. Ay, por favor. Venga, va. Esta también parece. Vamos a ver. Venga, venga, venga. Además, se te ve grandecita, ¿eh? Vamos. Venga. Y no asustes a la otra por si acaso. No asustes a la otra por si acaso. Sí, mira, perca. ¿Cuánto mide? Sí. Es más grande que la de dulce. Sí. Martín. Mira lo que te traigo. Oh, te estaba esperando como agua de mayo. ¿Me traes buenas noticias? Sí, sí. Y ya sé que te la vas a quedar. Me parece perfecto. Y ahora flipa con lo que te traigo. Mira. Te traigo una perca. Mídela. Mídela. Delante de mí. 56,3. Martín. Récord superado. Ñu, Ñu, Ñu. De momento más en cabeza. Bien hecho, figura. Has siempre visto a cualquiera diría que la pesca no es lo tuyo. No sé por qué dices eso. Soy un calamar. Pero te da de perlas. A las pruebas me remito. A eso le llamo yo a atrapar el pez gordo. Perca que cae en mis manos. Perca que me zampo sin miramientos. Me gustan tanto que nunca me canso de comerlas. Madre mía. La verdad es que al día comidas una cantidad de pescado. Madre, qué cochino. Apártate un poco cuando hagas eso. Y me regalo una lámpara pez balón. Oh, qué genial. Porque sabéis qué, chicos. Creo que ya os lo dije. En la nueva habitación que me construyó Tom. Estoy poniéndome la serie de los pececitos. Las que te dan cuando participas en torneos y vas batiendo los récords. Y creo que la lámpara esta no la tenía. Me viene fenomenal. Voy corriendo a casa. Mira, Dulce. Ay, Dulce llora. Voy a corriendo a casa y voy a ponerla. Y la verdad es que no tengo mucho espacio. Vamos a ver. Aquí está mi trofeo de plata. Maldita Dulce. Este no me lo vas a quitar. Este no me lo vas a quitar. Y aquí tenemos la lámpara de pez balón. Qué chula. De momento tengo el sofá pargo, la mesa rodaballo, la tele de pecerizo, el taburete de pulpo, la pared de peces y la lámpara de medusa. Aún me queda un poco, eh. Aún me queda un poquito. Y bueno, chicos, para que no sea solamente un vídeo de pescar, que tampoco me voy a pasar todo el vídeo pescando, vamos a utilizar otro amiibo. Vamos a llamar de nuevo a Boo. A ver que conecte todo. Vale. Y vamos a ver. Hola, Boo. Cuánto tiempo, eh. Vale, Boo. Ya tengo preparado el amiibo en su sitio. Tengo conectado la conexión y el lector. Así que, cuando quieras. ¡Ay, por favor! Es Paka en mi casa. Y no es por nada, pero esta habitación te queda preciosa. Combinas muy bien. No, la verdad es que no ha sonado mucho como Paka, eh, Boo. Tus deseos son órdenes. ¿Qué puedo hacer por ti? Salgamos a jugar. Veo que no le puedo encargar nada a Paka. Muy bien. Y entonces tengo una duda. Porque si va a estar Paka en la zona de las caravanas, ¿quién va a estar en la tienda vendiendo? Vamos a verlo. Y bueno, yo me imagino que Paka tiene que traer unas cosas súper bonitas. Solamente el taburete que está ahí en la tienda, que es así a cuadritos rosas, ya es precioso. Pues imagínate el resto, ¿sabes? Vamos a ver, de todas maneras, quién está atendiendo ahora mismo la tienda. ¿Estará Al o estará Boo? ¡Boo! ¿Te han fiado? ¡Bienvenida! ¡Ay, por favor, me muero! Boo, ¿te puedo vender? Hoy Paka no está, así que le estoy echando una mano en la tienda. ¡Qué mono es! Por favor, yo no sabía que los fantasmas eran tan monos. Pero me ha dicho que mejor no hagan nada con la caja. ¡Ay, que no te dejan tocar el dinero, Boo! ¡Qué mono! Así que si venías a comprar algo mejor, pásate por todavía. No te puedo vender entonces, ¿no? Oye, ¿y a todo esto Al le parece normal? ¿Qué te cuentas? ¿Te parece normal que haya un fantasma en la tienda? ¿Qué pasa, Leven? ¿Puedo hacer algo por ti? No, 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 no. No tengo ningún encargo ahora mismo. Entonces aquí no pintas nada. Vete con viento fresco. Eres una moral. Eres un amor. Dios sepa. Mira, además... Es gracioso. ¿También me va a seguir por la tienda? ¡Mirad cómo va dejando un rastro de pompitas cuando se mueve! ¡Ay, por favor, me muero! Boo. Te han dejado al cargo pero no te dejan tocar el dinero. Gracias por tu visita. Gracias a ti, Boo. Entonces, ¿qué vigilas? ¿Que no roben? No entiendo. Muy bien, pues vamos a la zona de caravanas. A ver si de paso también veo alguna perca por el camino, ¿eh? Voy a seguir el curso del río. Mira que hay algo. ¡Vamos, perquita! ¡Vamos! Pica. Pica, pica, pica. ¡Sí! Venga, ya tienes que ser una perca. Tienes que serlo. Una maldita carpa. Bueno. Pues nada, chicos. Seguimos. Ni siquiera era suficientemente grande como para poder ganar el premio. Vale, aquí hay otro. Vale. Vamos. Pica, pica, pica. Vamos, vamos, vamos. Que sea. ¡Sí! ¿Y cuánto mide? 54,1. No es suficiente. Pero bueno, de momento seguimos ganando. Pues nada, chicos. No he conseguido pescar. Pero me voy a ver a Paca ahora mismo. Ay, por favor, qué bonita la caravana. ¿Y aquí quién está? Es Alcatifa. Vale. Y tú, ¿qué vendes? Oye, eso está bien bonito. Pero bueno, no voy a gastar en ti los cupones. Me estoy reservando para Paca. Que seguro que tiene cosas súper bonitas. No, ¿tienes cosas de la serie sirena? No te puedo creer. ¿Y qué es esa ropita que llevas, por favor? No. Por favor, Paca. Me matas. Me matas. Pero qué cosa más bonita. En la cara. Es la cara visible de reciclaje, Bartolos. Casada con Al. Su secreto para mantener viva la llama del amor es tener tiempo para sí misma de vez en cuando. Ay, por favor. Vale, ¿qué tienes, Paca? Pared fucsia. Parque de pavo. Alfombra. Oh, qué bonito. De reciclaje. Banco funcional. Bueno, es muy básico. Cocina con horno. Consola de Wii U. Muy bien. Desayuno continental. Estantería antigua. Frigorífico. Mesita funcional. New Nintendo 3DS. Reloj. Oh, el reloj de la zona de reciclaje. La silla sirena. Dios mío. Y el tocador sirena. Pues mira, ya sé que dos cosas me voy a comprar. Voy a utilizar mis seis cupones para encargar esto. Me gustaría tener una habitación con la serie sirena. Porque si después quiero la temática de cuento. Para la HD. Me va a venir muy bien. Pues qué bonita eres, Paca. Muchas gracias. Me ha sorprendido un montón. Y la verdad es que me hace ilusión. Es un poco tonto. Pero me hace ilusión también tener ese reloj en mi casa. Pues nada, Paca. Muchas gracias por dejar un momento la tienda. En manos de Boo. Si es que tiene manitas, claro. Y bueno, chicos. Voy a intentar pescar un último pez. Venga, que no se diga. ¿Estáis conspirando? Que lo sé. Sí, miren. Mira cómo se da la vuelta, Dulce. No me digas que has pescado algo. Y me lo estás escondiendo. Ya veréis. Ya veréis. Quien ríe. El último ríe mejor. Bueno, chicos. Pues no ha podido ser. Se me han hecho las seis. Y no he conseguido pescar ni una sola perca más grande que la que le he dado a Martín. Así que vamos a ver qué ha pasado. Deseadme suerte, chicos. La ceremonia de entrega de premios comenzará en un periquete. Ya estoy lista, Martín. Para lo que sea. ¡Sí! ¡He ganado! ¡Bien! Y segundo ha quedado Antonio, que hoy tenía los humos bien altos. Y tercera, Dulce. Bueno, no podemos decir que Dulce no se le dé bien esto, ¿eh? Con una perca de agarraos. 54,9. Dulce. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Mira qué mona es. Pero en el fondo. Es una despiadada pescadora. Muy bien, Dulce. GG. No te desanimes. Quizá la próxima. No, hombre, no la animes. Ella tiene un oro. En segundo lugar. Con una perca de increíble, pero cierto. 55,9. ¡Antonio! Está claro que aquí vale, vale. Ay, mirad. Y están mi Roque y mi Osunio viendo cómo he ganado. Muy bien. Pez de plata para Antonio. Chicos, ha llegado mi momento. Por los pelos. La próxima vez intentamos quedarte a medio gas. Finalmente voy a presentar a la ganadora indiscutible del torneo. Por haber pescado una descomunal perca de 56,3 centímetros. Señores y señores animales de todas las especies. La victoria es para... ¡Leven! ¡Bien! ¡Bien! Sí, Martín. Un torneo así no se gana todos los días. No, señor. Semejante proeza merece su justa recompensa. Por eso me honra hacerte entrega de este emblemático pez de oro. ¡Bravo! ¡Sí, chicos! ¿Es una fotito? ¡Qué genial, chicos! Lo sabía. Tenía el corazón nada de que te alzarías con la victoria. ¡Enhorabuena a todo el mundo! Y ahora un fuerte aplauso para nuestras estrellas de la pesca y sus suculentas piezas. ¡Bien! GG, chicos. GG. Y aquí nos despedimos, señoras y señores animales varios. Espero volver a saberos muy pronto para ponerme las botas. Digo, para celebrar otro torneo. ¡Ay, chicos! Pues lo he conseguido. A pesar de solamente haber conseguido batir el récord una vez, me han dado una lámpara de pez balón súper chula. También hemos visto lo que nos traía el amiibo de Paka y hemos podido ver a Boo, por favor, atendiendo la tienda de reciclaje. Pero que no le dejan tocar la caja de caudales, ¿eh? Cuidado. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo más vídeos de Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.